empezamos directito de conqueror's blade chicos otro día más aquí no sé a ver lo que quiero es ir haciéndome cositas las diarias y cositas así todos los días y luego ya irme pues a otro juego no sé hasta qué punto voy a estar así todos los días seguramente hasta que esté el white de tarko o algo así porque cuando esté el cual de tarko estaré full tarko charmando charmander oficial se resuscribe durante 17 meses que grande muchas gracias tío por acordarte y tirar el premio mucho muchas gracias tío por lo dicho no sé cuánto tiempo voy a estar haciendo la diaria si todo eso por cierto muy buenas tardes text buenas tío cuídate tú también charlander tío ya me contarás a ver con qué estás viciando por ahí tenemos aquí gente nueva luis jamás de aquí coño ahora vamos a ver a quién podemos tirar por aquí vale a ver que aceptó el calchot hay que subirle el rango al calchot o sea han subido ya el cal el cal el cal el cal dónde está el cal aquí está hay que subirse lo a caballero de momento lobito porque está en el caballero tío a uno no vi ni no vendría a la última guerra todo bien preparando para la guerra claro que sí o sea hoy qué es hoy es martes o sea que hoy es martes o sea o sea o sea o sea vale De momento Vamos a dejarlos esta gente aquí A ver Es que aquí hay un nivel de 132 Pero será Kiri Y Luis Joder, chaval Tenemos tres dorados, tío Aquí viciados, ¿eh? La puta madre, cabrón Y alianza Ravenhold Raven No, pero será en mayúscula, ¿no? Si no, no me sale Vale, pues vamos a hacer cositas diarias y tal Esto lo vamos a dejar aquí Por aquí Cuprita Nada, pero ya está baja Hay poquito ya de reserva Comida, ¿cómo vamos? En el depósito hay más Un saludo, ¿no? Pues vamos a hacer partidas, ¿eh? Dios A ver si hacemos las diarias Señor Tex A ver si terminamos de subirlo, güey Menudo espectorales llevan, ¿eh? Están fuertes, ¿eh? Energías graduales La velocidad de ataque Y el número de objetivos Que pueden atacar Aumentan cuatro segundos Cada vez que la guardia De la mansión Güey usa una habilidad Además, el tiempo de recarga De romper el mar Se reduce cada vez Que muere un enemigo ¡Uh! ¡Qué bueno que viniste! Tú, Tex Estás con una más de bandidos Ok, cuando termines Avisa Cuando termines Esto tendría que hacérmelo también ¿Y si me quito esto? No puedo Me quiero farmear Para tener la indumentaria Esta, tío ¿Me podría hacer otra arma, tío? Es que jugar otra arma Sinceramente no me apetece mucho A ver ¿Qué arma podría? Una pesada Full fuerza El hacha de petos El mazo de guerra Es en la temporada 3 Buah, no me acordaba De esto, chaval De momento estoy yo en la temporada De 19 Haciéndome todas estas cositas Diarias tengo que hacerme Vale, para esta movida Y luego, güey Usa tu buchet Interrumpe captura Vale Artillería Eso me da igual 240 tropas contigo Con tu grupo Diarias también Vale, nice, nice, nice Y ganarás Vale ¿Estamos? Go Démosle caña, chavales Démosle caña Esto, piqueros imperiales O Los güey también Aquí está Vamos a reventar esa Vamos a reventar esa mierda Y los alabarderos O los Creo que me voy a hacer Los alabarderos, tío Y ya paro De gastarme honor Aunque me queda nada Para los segadores Hostia Me cago en la hostia, eh ¿Qué me queda para los güey? 12 niveles La puta madre, tío Nada, nada Me espero Me espero Y me Y me saco los segadores La puta madre Me espero Y me saco los segadores Van muy bien, ¿no? Los segadores, chavales Están súper fuertes, ¿no? Es que Es que lo sé Porque Lo vi en el parche Sé que está fuerte, tío Lo que pasa es que Subirse esa unidad Hasta el nivel 30 Tiene que doler Ayer, ¿no? Bastante Tiene que doler Vamos a gastar Artillería, tío En los cañones estos De mierda Yo solo digo Que paro A los segadores Con mis viejitos ¿Qué dice el habito? No inventes, eh No inventes Que te bajo el sueldo Lo de los impactos Múltiples Está rotísimo Lo he probado Más de una vez Pero cuando te cargan Dices Los paras con el 1 ¿Me lo vas a demostrar En la guerra de hoy, lobito? ¿Vas a venir? ¿Me lo vas a demostrar o no? Go, 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 go Cuando me carga un poco el 1 Y el 2 Y aguantan ¿Pero los matas O aguantan? ¿Qué eso es? Fortaleza de valle ¿Cuánto tiempo Sin jugar la fortaleza de valle? ¿Cuánto tiempo, no? Vamos con eso Son bots, ¿no? Entiendo que hay muchos bots Entiendo que hay muchos bots Cuidado con los pijetes, eh Que no te los maten Ah, aguantas y rematas Con la Nodachi Mira la Nodachi ¿La probamos la Nodachi? Buah, es que La odio mucho, tío Me cago Tío, que no me deja Ya está Mi objetivo era Tocar la polla Al final te pasas A Nodachi No, 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 no No No, lobito, no Odio la puta Nodachi, tío Eh Con pesada y fuerza HB petos Mazo Y que puedo usar más por ahí A ver La espada y cuerda Al final me puedo cambiar las estadísticas Pero con pesado Voy contigo, lobito, eh Quiero ver esos viejetes en acción Con los bastones No No Hostia Modaos, modaos, modaos 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 No, no, no no abandones aquí. Hostia, que vienen piqueros, piqueros imperiales. Lobita, ¿dónde estás? ¿Por qué no se va? ¡Hola, Kitty! Mi seguidora favorita de Tarkov. ¡Ah! En todo el mío yo estoy. ¿Vas a jugar el wipe o qué, Kitty? ¡Ah! Hoy es primer... No, 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 Tex. El Tarkov, sí. Yo también. Yo voy a empezar con el PV dentro de... Esta semana quiero empezar con el PV para ir calentando motores para el wipe. ¿Me has llegado, Lobito? ¡Grande, Lobito! Muchas gracias, tío. Que Dios te los pague... Que Dios te los pague con unos buenos guguey a nivel máximo. Con buenas doctrinas. Y unos segadores que metan un buen manubrio. Voy con los... ¿Con qué vas? Con los guguey, vale. Voy yo con las picas imperiales. Te acompaño, Lobito, ¿eh? Buenas tardes, Sekal. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Vamos, vamos. Venid, venid. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lobito? ¿Dónde están tus guguey? Están por el otro lado, ¿no? Oh, voy por arriba, voy por arriba. Dos minutos solo, ¿eh? ¡Tengo que capturar! ¡Tengo que capturar puntos! ¡Tengo que capturar! ¿Y, Kitty, vas a probar el Delta Force o qué? ¿Lo vas a probar? Sale dentro de una semana o así la beta. ¡Tengo que capturar! Bueno, terminamos ya. Igual en cinco minutos. ¿No te llama Kitty el Delta Force o qué? Yo mínimo lo voy a probar. O sea, no sé hasta qué punto porque me van a aceptar también como creador de contenido en ese juego pero, sinceramente, no sé si me va a enganchar. Si no me engancha, pues lo dejaré aparcado y ya está. Y si tengo que cancelar lo del programa de creadores y tal, pues lo cancelo ya. Pero, por lo menos, llamar la atención me llama la atención y lo quiero probar. Quiero probar los modos de juego que tiene, quiero probar un poco cómo funciona el gameplay. Va a salir el Delta Force en la beta abierta el 6 de agosto si no recuerdo mal. Luego, yo creo que el Wipe de Tarkov será el día 10... Bueno, en las dos primeras semanas de agosto yo creo que es el Wipe. Yo creo que es más la segunda que la primera. Sobre el... Entre el 10 y 15 de agosto yo creo que es el Wipe. O sea que más o menos va a estar ahí todo, el meollo. A ver, ¿por dónde va, Lobito? ¿Vas con picas imperiales? Espera, espera, espera. Voy con los Huguay. Acompáñame, acompáñame, Lobito. Vamos a reventar con los Huguay. ¿Por dónde entramos? A ver. Por aquí, ¿no? ¡Hostia! Tengo que llevarlos a curar, ¿eh? Me los llevo a curar, me los llevo a curar. Me los están masacrando ahí, tío. Tienen rango ahí, ¿eh? Mira el trebuchet. ¿Qué va a caer ahí? ¡No, no! ¡Hijo de puta, no! ¡No los muevas! Será perro, tío. ¡Buenísima, coño! Hostia, ese trebuchet también es muy bueno, ¿eh? Lobito. Pero con unidades aquí preparadas hubiera sido mejor. Vale, 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 vale. ¡Go, go, go! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Y ya usa los trebos. ¡Gracias! 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 Yo creo que Hay mucho bot, eh, de nuevo No sé por qué Igual es que Igual es que hay ahora Hubo quejas Porque nos metieron con E1 E2 y todo eso No lo sé, me da la sensación A ver, caballería Hay que usarla ¿Por ahí arriba puedo? Sí que puedo 19 kills, lobito Hay mucho bot, eh ¿Quiénes son esta gente Que nos han copiado el logo? Puta madre, cabrón Eh, vale Go Vaneros por aquí Vamos, 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 vamos What the fuck, ¿es esto? ¿Qué haces tanto héroe aquí? Parece una unidad ¿Qué cojones? ¿Vale? ¿Ok, o no? Mate Buenas tardes, Alfred ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Hoy vienes en la guerra o qué? Hola, Misak Dios, la skin de esta temporada está demasiado buena en NNA Me compré la de la tienda también Joder, Tex Qué locura A ver, en NNA es igual que la de U, ¿no? Tex Imagino Mi primer apellido es Guerra Y el segundo Arrasar Joder, Alfred ¿Pero ibas a hacer caso a tu comandante? ¿Eh? ¿Hoy ibas a hacer caso a tu comandante? Porque tu segundo apellido debería de ser obedecer ¿Vale? No me hagas hablar, ¿eh? Salfed, que te bajo el sueldo rápido Uy, capturamos ya Ah, pues capturamos ya Let's go Hostia, pero no he conseguido la... A ver 160 unidades, ¿no? Esa no la he conseguido, mierda Y MVP, tío Necesito también MVP Vas a entrar para calentar Perfecto No, 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 no Y ya está. Pero... Aquí también está en tu parte y... Imagino que sí. Está en grupo. Y aquí esto... Elimina soldados con artillería. En batalla de... Necesito en VIPs, eh. ¿MVE qué es? ¿MVE qué es? ¿MVE qué es? Da que... Da que... ¿Sabes? Para que sirven las nuevas runas de oráculo. O como se llaman. Porque nunca explican cómo se activan. Las nuevas runas de oráculo. ¿Te refieres a las pasivas? Es que es verdad que... Hay cosas que no la explican bien, eh. En el juego. Es necesario investigar por tu propia cuenta. Por así decirlo. Pero... Supongo que te refieres a las marcas, ¿no? Que te dan habilidades ocultas, ¿no? En las runas. De las armas. ¿Te refieres a eso? Ahora entonces yo... En breve es para la guerra. Mis cegadores level 30 quieren guerra, Pérez. ¡Buah! ¿Eh, Tony? Vas a estar en la party... Eh... Más explosiva de... Del... De la casa, eh. MVP del equipo. No, no es lo mismo. MV... O sea, M-V-O... Creo que es la de participación... O la de conseguir daño... Y demás. Estoy en tu partida sin querer. En tu equipo. ¿Cuál? ¿Quién eres tú? ¿Avanza? ¿Cómo te llamas? Ah, eres híbrido. ¿Pero juegas en U3? Porque... Estaría... Estaría... Es que deberían de poner lo de los servidores. Que yo creo que lo han quitado, pero bueno. Sí que lo explican, Tex. ¿Dónde lo explican? No sé si se refería a eso, eh. Las runas de oráculo. Creo que sí que es eso, ¿no? Las habilidades pasivas que te dan esas runas para las armas. Creo que en el casco te indican cómo se activa. Y dónde dice que en el casco te lo explica. Ja, ja, ja. Ja, que mate, Tex. Ya está. No hace falta ni que hables. Buenas, laras. Pum. Hombre, si está en la partida, está en U3, ¿no? Es que el otro... O sea, no. Habían partidas que nos tocó contra E1 y todo eso. ¿Sabes? La semana pasada creo que fue. En el cambio de poros, no. No se quitó en el cambio de poros. Ya te lo digo yo. Y... Y tengo pruebas, eh. Porque grabo... Grabo todo. Todo mi contenido de Conqueror's Blade lo grabo. ¡Eh, grande híbrido! ¿No tienes casa, híbrido? Te invito a la casa, eh. Pero rápido. Pestañeas y ya te he invitado. No tienes Discord. No tienes Discord. No pasa nada. Lo que cuenta es... Es lo que aportas. Jugando simplemente a serios. ¿En serio no lo ha destruido? Madre mía, loco. No. Uy. Al palo. No, para las armaduras que se llaman dicen 300 de críticos mientras Oráculo esté activo. O sea, no entiendo. Ya están activas o se activan bajo... Ah, vale. Es para las armaduras. No. Eh, 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 eh. Es para las armaduras. No para las armas. Toma. ¿Puede saltar, puto caballo? Se ha bugueado. Eh, a ver. Normalmente hay una... Hay una runa que la activa. No sé si me explico. O sea, hay una runa que te la pones en el casco, si no recuerdo mal. Y en... Y al ponértela, cuando haces cierto requisito, la activas. Durante X segundos y entonces los stats de las demás runas que te has puesto en las demás partes de la armadura se activan. Si no recuerdo mal, era así. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, que me matan! ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Buah! ¡Qué mal, qué mal! Lo de la BQ... ¿El que dice, lobito? ¿Qué me pasa con mis unidades, tío? ¿No estás tú, lobito? Ah, coño, que estás allí. Es que teníamos haber ido por ahí, la verdad. Sí, 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 lobito. Tenías que haber ido a B, la verdad. O sea, tenía que haber ido yo a B. Si me abres la puerta, voy. Gracias, gracias, gracias. Entremos, 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 entremos. En las runas del casco te dices, activa marca de orácula al matar tres unidades o matar un héroe o recibiendo un ataque mortal, etc. Sí, 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 por eso que... Pero, si tú, por ejemplo, vas a la armadura o a los guantes o lo que sea, no te dice que está en el casco. ¿Entiendes lo que te voy a decir, Tex? Tienes que ir al casco. O sea, tienes que ir mirándolo por tu cuenta. ¿Otros viejetes? Que no son tuyos, lobito. Sí, ahora vamos a, ahora vamos a... Tú que llevas, lobito, los guantes, vale. Espérate, espérate a que... Hostia, hostia. Ha sido más o menos buen trebu. Sí, sí, luego te unes a mi grupo si quieres. Hostia. Hago avance, hago avance. ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Dime que los guantes... Te los han follado, ¿no, lobito? Es que los segadores... Eran varias unidades de segadores, ¿no? Luna María se fue con los segadores a reventar. Me he dado un supli, tío. ¿Esos son Orochi? Sí. Los Orochi es otra unidad, tío, que me la quiero desbloquear, que me la pone muy dura, tío, esa unidad. Tío, ¿aquí la peña? Oye, híbrido, ¿los Orochi te los has sacado por tu propia voluntad o has sacado la tarjeta de crédito? Es una pregunta seria, no es broma, ¿eh? Es que la gente, tío, se saca las unidades de Oro de temporada muy fácil o no... No sé, tío. Me da la sensación, ¿eh? Creo que... Voy a ir a Arcello, creo, ¿eh? ¿O no? Hace minutos ya, al terminar la partida, igual con Keral Blade me asustó cuando me movió del server chino al de USA. Casi pierdo mi cuenta. ¡Hostia! Ufa, lo he modado, ¿puedo con ellos? Ah, bueno, no la da ni a atacar. ¡Hostia, segadores! ¿Haces avance? ¡No, no, no, no! Ahora. No puedo con ellos, ¿eh? Es el puto counter de los Wuwei. ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Buah, cómo van, eh! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! Me dan ganas de ir a E1 y jugar con ellos. ¡No, Kitty! ¡He muerto, Kitty! ¡No! ¡He muerto! Voy a ir a C con la caballería, ¿eh? Tengo que jugármela. Así hay menos defensa en el punto de A. Lo voy a intentar mover. ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Entra! ¡Entra por aquí! ¡Coño, que hay unidades ahí, ya! Vale, vale, pero se está tomando el punto de A. Está bien, está bien. ¿Qué tienen, arquenos? Vasallos. ¡Eh, perro! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Qué asco de cimitarra, chaval! ¡Fuah! ¡Vaya mierda de partida, eh! ¡Qué mal ha pasado sin unidad de esto que tengo compartidos! Yo tengo que quitar los... 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 Los del mazo, tío. No me acuerdo ni cómo se llaman, tío. A ver si alguien... Estos. Los maceros. Los tengo compartidos y no los puedo usar. Tío, no te rías, hombre. ¿Los Yuendao? ¿Qué Yuendao? ¿Los Changyue Dao? ¿Esos también están fuertes o qué pasa aquí? Los Chuangia, los Changyue Dao... Los Gugué, los Segadores... Joder, pues sí que hay unidades... Que te rompen el culo, ¿no? Cuatro minutos, ¿eh? Y el mosquete tocando los huevos. Tío, ¿cómo se pueden ir así de poca vida, tío? Buah, las Nodachi de mierda, tío. ¡Entren, por Dios! ¡Que me están violando! ¡Entren! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! Estoy recibiendo por todos los lados. ¡Cúrate, cúrate! Y más Segadores, y más Segadores. ¡Y más Piqueros! ¡Me cago en la hostia! ¡Saca los Piqueros de Pueblo! Que seguro que no harán nada. No, no, no. Esos... Esos ya... Esos Piqueros ya no hacen nada aquí. Si ganas Sub... ¡No! No, eso no me lo puedes decir cuando quedan dos minutos. Esa es una apuesta... Eh... Segura para ti. Eh, Bilal. Eso... Eso... Eso no es así. Si quieres la próxima partida, cuando empecemos, me lo dices. Pero no cuando quedan dos minutos, que está ya... ¿La próxima? Vale, está todo hecho. Los Orochi fue todo legal si tarjeta de hecho los desbloqueo hoy. ¿Ah, sí? A ver, los tienes nivel bajito, ¿no? Vale, vale, vale. Pues su veloz, que están también muy bien, eh. Los Orochi. Están muy bien. Y encima molan un montón. Tienen un estilazo ahí a los rollos asiáticos, japonés. Que están muy guapos. 133, ¿el qué? Esta carretera me lo paso bien con los... Me lo paso bien con los... Me lo paso bien con los... ¿Te vienes a la guerra con nosotros o qué? A uno, a uno, a uno, a uno. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, qué asco, los segadores! ¡Ah! ¿Qué arma te has sacado, frigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿O Salfed? ¿Qué arma dices? De acá se ve la... ¡Joder, lobito! Me estás quitando los MVP, cabrón. Mira, MVO es esto. Puntos de contribución más altos de la partida. ¿La contribución, chicos? ¿Cómo se consigue? A ver, la contrib... M, V, O. Ha sido... Ah, participación. Será rollo capturando y demás, ¿no? Y sí, de la tapa. Capturando puntos de asistencia. Vale, vale. Eh, híbrido, agrégame y te invito. Te invito al grupo y te invito a la casa. Y si me quieres rechazar, me rechazas. Pero te voy a invitar. Pónme la casa. Espérate, ¿a quién sacó? ¿Sacó a Salfed? ¿A quién sacó? Pito, pito, golgolito. ¿Quién es el más bonito? Pum. Lo siento. No te conozco. ¿Y este Fasan quién es? Acaba de darle... Acaba de darle... Eh... Híbrido, eras. Eh... ¿Jorgensen? ¿Ha vuelto? Tengo que invitarle. ¿Jorgensen dónde está? Jorgensen tiene que solicitar casa. Tiene que solicitar casa. Porque se fue de vacaciones. No me dijo nada. Y estuvo una semana y pico. O una semana. Más de una semana. Sin conectarse. Y le dije que cuando volviera. Que me... Que me... Avisara. Que le metía de nuevo en la casa. Estoy en... Bueno, en rechiloponis no. Estoy en pila. Pero vamos. Que no pasa nada. Eso sí. En la siguiente batalla no me uno por ir a vuestra ciudad. Ah, vale. Me tenéis que agregar, eh. Porque... No sé cuál es tu nombre. ¿Es híbrido así? No. ¿Es con un cero? No. ¿Es con una ahí aquí también? Sí. Ah, coño. Vale. Pues ya está. ¿Y no tienes Discord? Toma, anda. Ahí está. Ahí está el Discord. Y te invito. Ah, vale. ¿Vas a venir a la ciudad? Estamos en pila. Si coges el puerto de aquí... Eh... Puedes venir desde el puerto de Reginópolis a cualquiera de los dos. Puedes venir. Vale, va. Vamos a ir donde. Madre. Que no pare el ritmo. Pues quería darle hoy al Dungeon Board, tío. Pero con la guerra y tal... Va a ser que... Me falta esta y esta. ¡Oh! Eh, darle bien a la bienvenida. Bienvenida. ¡Ay! No me ha dado tiempo. O ir al sur que tarda menos desembarca si vas a la pata a la derecha. ¡Ah! A Listria. Puedes desembarcar en Listria y luego a pata. Es más fácil. Si lo sé, Salfel, le voy a invitar a Jorgensen cuando eso. ¿Dónde vamos? Ah, casi todos van a ir aquí, ¿no? ¿Aquí abajo o no? Lo más normal es que sí, ¿no? ¿Un cañón CT? O va, vamos, voy abajo. Y si no me muevo. Eh, no. Está moviéndose, Lobito. Está moviéndose a la ciudad donde estamos. ¡Buenas, Meik! Muy buenas, tío. Está moviéndose en barco y cuando llegue, pues se apunta a la siguiente partida. No, creo que he entendido eso. No tengo instalado Discord. Ah, no pasa nada, no pasa nada. Si no quieres Discord. Una, una. Tienes que estar muy atento. Bueno, no sé si quieres venirte a la guerra. Si quieres venirte a la guerra, deberías de instalarte el Discord. Que es un minuto. Y aunque estés muteado, solamente con que escuches a nuestras indicaciones, con eso sobra. Porque en el directo voy a tener de like. En el directo voy a tener de like por temas de stream sniping que ya he tenido. En alguna guerra editorial. Por los alemanes. ¿Qué pasa, Laras? Dímelo a mí, que acabo de cerrar el streaming del daño para ir a la guerra. ¡Hostia! Eso es compromiso, ¿eh, Laras? Eso es compromiso, ¿eh? Sí, señor. Eso dice mucho de ti. ¡Vamos! Los trucos te tienen caliente, ¿por qué? ¿Por qué te tienen caliente? ¡Bien, Frigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Me raidaron como cinco veces. ¡Lol! Pues si quieres vamos a... Y nos pegamos contra ellos, ¿eh? Por ti. Pero instalate el Discord. ¿Por dónde van a ir más? ¿Por B? Muévanse. ¡Hostia! Units, asy label. ¡Ready for battle! Spread out and attack. ¡G! ¡Vamos! ¡Lvue! ¡Van! ¡Lvue! 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 ¡ ama! Solo un escarmiento híbrido Solamente le damos un escarmiento Le quitamos un pueblito Nos meamos en su cara Y nos volvemos ¡Hostia! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La zona musa, que tal Están repalando, eh, creo ¡Hostia, la mierda esta! ¡Mierda! Ahí os dejo, caballitos Habéis hecho bien ¿La has probado, Mek? ¡Juegardo! Cabrón, ya la jugaremos, ya la jugaremos, tío Yo hoy Pensaba que iba a poder jugar, pero se me había olvidado Que teníamos guerra editorial Y no voy a poder jugarlo, yo creo Igual, si termino pronto La La guerra Rollo a las nueve o así, igual sí que le doy un ratillo Que tengo morillo, tío Estoy en pila Eh, avanza Al lado de Abritus Bueno, tampoco te vengas arriba, eh, Laras Tampoco es el juego del año No va a ser No va a ser aquí ningún Ningún goti De lo gratis lo mejor Está el trono a Liberty también, eh, Laras Hostia Este año, así de gratis, ¿qué más hay? Hola, bíceps Muy buenas Hostia, el Age of Empires O sea, el Age of Empires No, el Mythology El regón ¿Lo sacan este año, Tex? No los saca, tío No los tira Con el avance ¿Pero qué está pasando? ¿El 11 de septiembre? ¿Más cosas en septiembre, tío? Madre mía, qué locura, ¿no? No paran de sacar cosas para septiembre El Space Marine El Tornal Liberty El One's Human El Mythology Madre mía Al puto suelo ¡Ah! ¡Me la clavó! ¡Me la clavó! El 4 de septiembre, Alki Joder, chaval Pues sí que van a salir cosas, sí El Space Marine Le tengo unas ganas locas Yo me quiero pasar el 1, yo Vicen Una cosa es que lo haga, pero Me apetece bastante Pero con el White De Tarkov La próxima temporada De Conqueror's Blade El Tornal Liberty ¡Fua! No sé cómo lo voy a tener, la verdad ¿El Tornal Liberty ¿Hay fecha? ¿Para septiembre? Sí, ¿no? No se sabe No se sabe Come, come, polla Come, polla No se sabe Quita, puto Me la ha robado, tío Y bolo ¡Para septiembre! ¡Suscríbete al canal! Con Creoplet y el Imperio Español ¡Qué va, hombre! ¡Qué va! 40 segundos Romanos estaría bien A ver, después de lo de los... Esta última temporada que han sacado No sé Igual sacan otra cosa más Más diferente, ¿no? Además ya están los tercios en el juego Bueno, pero, joder, hay muchas más cosas, ¿no? Que podrían sacar ¡Gigi! Orgía de sangre, vale Me quitas el MVP otra vez, lo vi todo, tío ¿Qué es esto? Pero, pero, ¿qué está pasando, tío? Participación ¡Qué locura, tío! La misma unidad, distinto nombre Unos pretorianos Tenían guapos Tenían re guapos, la verdad ¡Vamos! Vamos Tengo que gastar Artillería, tío Voy a ir acumulando Artillería aquí, tío Es que no quiero gastar artillería O sea, no quiero Ir desbloqueando artillerías Esta acá Esta acá Venga, va Eh... a ver Hostia, no te salen las subs Hostia, es verdad que he ganado la batalla Ni me acordaba Eh... dale al F5, eh... Bilar O sea, recarga la página Y te saldrá el mensajito que... Que quieres mandar Cuando... Cuando sale la sub Pero muchas gracias, tío Por la sub Ay, eh... Híbrido Te invito No, hombre, no No quiero dolor, hombre ¿Me vas a presentar la cara, tío? Qué vergüenza ¿Hemos metido cola, no? Los gladiadores Ahí, claro ¿Qué pasa, Tex? Vas a tener... Vas a tener tiempo, eh, Lomito Son... Son cinco minutos, eh Lo que tardas Vuelvo en corto ¿Qué quiere decir eso? Bueno, va Le voy dando Hoy la guerra Buf ¿Cómo va a estar la guerra hoy, tío? Buah Puede pasar cualquier cosa, eh Puede pasar cualquier cosa ¿Qué es lo que pone en amarillo Al lado de tu nombre? Amarillo En el nombre de tu... En amarillo Al lado de tu nombre ¿Dónde? Capitán Ah, capitán Creo que es por lo de los rangos, ¿no? Sí Eh, por cierto Igual hay que ir No, igual no Seguro Oye, ¿es raza? ¿Qué es de raza? Llevamos un tiempo sin venir, ¿no? Vamos a ponerle caballero Tengo que ir mirando Eh... Frigo, ¿estás por aquí? Hoy... Hoy hacemos recuento, eh A ver cuántos somos... Hostia, el Verti Verti con Frigo Pero bueno Eh... ¿Qué? Sí, pero es por más rápido El más rápido del oeste Me llamaban Tenemos que mirar, a ver Hoy los que no vengan a la guerra Los tengo que bajar al caballero Vale, esta mierda Tengo que utilizarla ya Me pongo esto Y me la sudo Sí, somos seis de la casa, sí Realmente somos más, ¿no? Ah, no, somos seis Somos seis Buenas, Redic Yo tengo rango No lo sé, Lobito No lo sé si tiene rango En su día se lo puse A los que estaban Viniendo más a las guerras Tutoriales O dependiendo De la contribución Que hacían O sea La contribución De... A la casa Más alta Y que vinieran Las guerras Las dos Porque tienen ciertos Ciertas recompensas extra Por así decirlo Let's go Let's go Let's go Let's go Oh, se están viniendo por el otro lado Espera, 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 espera Eh... Los honderos Pues no lo sé De momento voy a intentar salvar Esa invasión que hemos tenido por el lado Derecho Form up Form up Unix Assemble Get into position Form up Follow me Form up Form up Unix Assemble Bonito Esos segadores Esos segadores Se van a poner No los retires Cabrón Esos segadores Se iban a poner Pero vamos Hasta arriba Se iban a poner La unidad verde Esta Entre unos casos y otros Se ha limpiado a los A los hombres de armas Poco se habla de esa mierda Hay alguien por aquí ¿Vale? Form up Unix Assemble Form up Get into position Form up Gun Unix Assemble Form up Unix Form up Form up Unix Ah, ahí se ha quedado. Ah, no, ya. Hostia. Hostia. ¡A la Verti, dale, 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 dale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que me mata! Cago en la puta, chaval. ¡Que puta madre! Pica antes de la garra. ¿Cómo han ido los honderos a banda híbrido? ¿Cómo han ido? Ahí los Orochi, que buenos. ¡Que bueno, que viniste! ¡Puf! Cuidado con los trebus, eh. Cuidado con los trebus, que los carga el diablo. Tengo que agrandar aquí mi artillería. Y cuidadito que soy peligroso. ¡Vamos! 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 Vale Escuchame ¿Qué le pasa a esta gente, tío? ¿No les quedan casi tropas? ¡Fua, tío! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Uf! ¡Al palo, eh! ¡Ahí! ¡Meeds información! ¡ürge! ¡Olig! ¡Alar! ¡Stuy! ¡Tú! ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya puta mierda de partida! ¡Vaya puta mierda de partida! Así no se pueden hacer misiones, hombre. Ok. En fin, ¿qué hora es? Y veinticinco. Bueno, chavales. Hora de... de terminar los asedios y empezar la cara editorial. A ver... Voy a dejar... Espera, un momento. Esto por aquí. Vale, voy a dejar la grabación para el canal de YouTube de los asedios que hemos estado echando y demás. Así que, para la gente de YouTube, dejad un buen like, suscribiros y en la caja de la descripción tenéis el enlace de Twitch por si tenéis el Twitch Prime disponible para tirarlo aquí y apoyar el canal. Así que, chao, chao.